Hola, buen día. Bienvenidos a Noticias a las 9.30. Estos son los temas más importantes a esta hora. La CGT adhiere a la marcha del 4 de abril. La Central Obrera tuvo su primera reunión del año, en donde ratificó la movilización junto a otros sectores gremiales en defensa de la producción y el trabajo. Además mantiene una negociación abierta con el gobierno sobre el blanqueo laboral y otras obras sociales. El desempleo llega al 9,1%. Es la cifra del último cuatrimestre del año pasado. Según informó el INDEC, la desocupación afecta a 1.752.000 argentinos. En la comparación interanual, el incremento de la tasa fue de casi dos puntos. Y una marcha a favor del juez Ramos Padilla. Una multitud se manifestó en la zona de los tribunales en apoyo al juez federal que tiene a su cargo la causa de presunto espionaje ilegal. Ramos Padilla fue denunciado por el gobierno ante el Consejo de la Magistratura. Y Manzanares contó dónde se guardaba el dinero. El ex contador de los Kirchner fue aceptado como arrepentido en la causa de los cuadernos. En su testimonio aportó detalles de los millones que se recaudaban y de varios escondites que se usaban para guardarlos, como depósitos en Estados Unidos que usan como bauleras. Y por el lavallato detuvieron al expresidente Temer. El expresidente de Brasil y su mano derecha permanecerán detenidos con prisión preventiva por orden de la Justicia Federal de Río de Janeiro. Temer está acusado de liderar una asociación ilícita que cobraba coimas. La causa del lavallato ya tiene 155 condenados, entre ellos Lula da Silva. Y con Messi, la selección enfrenta a Venezuela. El amistoso se jugará hoy a las 5 de la tarde en Madrid. Messi estará acompañado por Lisandro Martínez y Gonzalo Martínez. Este partido servirá como banco de prueba para Scaloni y será la ansiada vuelta del 10 a la selección. Vamos a ver cómo está funcionando el sistema de subtes en la ciudad en este momento. Atención, porque la línea H tiene un servicio limitado entre las heras y hospitales por un operativo de seguridad en la vía pública. El resto funciona con normalidad. La línea A, B, C, D, E y también el pre-metro. Y hoy habrá varias protestas en la ciudad que van a interrumpir parcial o totalmente el tránsito. En un ratito, a las 10 de la mañana, se espera una movilización de trabajadores judiciales desde la Avenida de Mayo, entre Chacabuco y Perú, hasta Diagonal Sur y Bolívar. Y también se espera una concentración de ATE, los estatales, en Leandro N. Alem y Tucumán, a las 13.30. En el regreso, un grupo de autoconvocados protestará en la Avenida Rivadavia y San Nicolás, a las 18.30. Vamos a repasar cómo está el tiempo en esta mañana fresquita en la ciudad. Tenemos 17 grados clavados en este momento, un poco de sol y un poco de nubes. La máxima será de solo 22 grados ya en este segundo día de otoño, un cielo parcialmente nublado, aunque por la noche nos prometen ver las estrellas, con 19 grados. La desocupación cerró 2018 en 9,1%. Con relación al trimestre anterior, creció poco, pero en comparación interanual, la suba es mucho más notoria. Estos son los números del INDEC. 2018 cerró con un 9,3% de desocupados. La variación interanual es del 1,9%. La tasa de subocupación fue del 12%. De las estadísticas, se desprende que hubo más mujeres sin empleo, dos puntos porcentuales más que los varones. Y en el ranking de las regiones con más problemas de este tipo, se ubica el Gran Buenos Aires primero, superando el promedio general por encima del 10%. Le sigue en la región pampeana y el noroeste. En otras palabras, en la Argentina hay 1.750.000 desocupados. 400.000 personas más sin empleo que hace un año. También hay unas 35.000 que perdieron su trabajo, pero no salieron a buscar uno nuevo por no creer que tengan chances de encontrarlo. Estos desempleados, por cuestiones estadísticas, no figuran en el número final. Y en este contexto, la CGT decidió sumarse a la marcha del 4 de abril, que hasta ahora iba a ser protagonizada únicamente por gremios y movimientos políticos opositores. Un país con producción, un país con empleo, un país con trabajo y con valor agregado. Este es el motivo por el que la CGT marchará el 4 de abril junto a otras organizaciones sindicales y cámaras empresariales. Hoy fue la primera reunión del año del Consejo Directivo de la CGT. Discutieron dos agendas, una referida a cuestiones administrativas internas y otra de acción y medidas de fuerza, anclada en la crisis del sector industrial. El encuentro duró más de tres horas. Evaluaron un paro nacional y llamaron a la reflexión de cara a octubre si el rumbo socioeconómico no cambia. Por lo tanto, lo que necesitamos es un buen plan de gobierno para sacar al país en el caos que hoy se encuentra. En simultáneo a la reunión de la mesa chica de la CGT, el INDEC difundió el índice de desocupación. La cifra del 9.1 sumó en la determinación de convocar a una movilización contra el panorama económico y el desempleo. Que no se sigan perdiendo trabajo y puestos de trabajo como se está perdiendo. Hoy tenemos un dato totalmente negativo para nuestro país. La marcha del 4A será desde Plaza Miserere en 11 hasta 9 de julio y Avenida de Mayo. Será por la producción y el trabajo. La convocatoria está prevista a partir de las 2 de la tarde. Esta madrugada Cristina Fernández de Kirchner volvió al país desde Cuba. La expresidenta aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza cerca de las 4 de la mañana. De allí se trasladó a su casa en Recoleta. Antes de subir al avión de regreso, Cristina Kirchner difundió un resumen de la historia clínica de su hija que se encuentra bajo tratamiento ambulatorio en La Habana. Según este documento, Florencia Kirchner padece un trastorno de estrés postraumático. Por lo que los médicos cubanos le recomendaron que no viajara en avión. También detalla que la hija de la senadora tiene bajo peso corporal, amenorrea y un linfidema ligero de miembros inferiores. La justicia de La Rioja suspendió las elecciones y Casas bajó su candidatura. Ahora es del fallo de la Corte Suprema de Justicia para determinar si el gobernador puede o no presentarse nuevamente como candidato. El tribunal electoral de esa provincia suspendió las elecciones previstas para el 12 de mayo. Al mismo tiempo, el gobernador anunció el retiro de su candidatura. Y el kirchnerismo pidió excluir a Lilita Carrió de la Cámara de Diputados. El bloque del Frente para la Victoria, liderado por Agustín Rossi, la acusa de tener vínculos con una organización paraestatal de inteligencia ilegal. Esto después de que se conociera su supuesto vínculo con el falso abogado Marcelo D'Alessio. Este pedido de exclusión también incluye a la diputada Paula Oliveto. El presidente Macri viajó a Chile para participar en la cumbre presidencial sobre integración sudamericana. Representantes de ocho países van a firmar un documento para iniciar una ronda de negociaciones para crear el PROSUR, un nuevo espacio regional que busca reemplazar al UNASUR. Participan, entre otros, el presidente brasileño Jair Bolsonaro, el ecuatoriano Lenín Moreno, el peruano Martín Vizcarra y el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez. Y hace algunas horas hubo otro gesto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia Israel. El presidente norteamericano afirmó que es hora de que su país reconozca la soberanía israelí sobre los saltos de Golán. El anuncio supone un respaldo del primer ministro Netanyahu, que este lunes visitará Washington y que enfrenta elecciones en su país el 9 de abril. Los altos de Golán son un territorio que le fue arrebatado a Siria en la Guerra de los Seis Días, en 1967, y fue anexionado 14 años más tarde en una acción condenada hasta hoy por Naciones Unidas. Mientras tanto, la Unión Europea le ofreció a Theresa May una prórroga de dos meses para el Brexit. Esto en respuesta al pedido británico de extender el periodo de negociaciones por 90 días. La oferta está condicionada a que el Reino Unido consiga aprobar el acuerdo de salida la semana próxima. De no hacerlo, plantean un plazo límite de hasta el 12 de abril para que convoquen elecciones o decidan finalmente salir de la Unión Europea sin un acuerdo de transición. Explotó una planta química en China. Hubo al menos seis muertos y más de 30 heridos. El accidente ocurrió a 260 kilómetros al norte de Shangai. Las autoridades aseguraron que la empresa ya había recibido seis sanciones por no cumplir las normas de seguridad. La policía investiga los motivos de la explosión. Y hoy juega la selección ante Venezuela en Madrid. La noticia principal es que Leo Messi vuelve al equipo después de ocho meses de ausencia. Juega Messi y los otros diez, ¿quiénes van a ser? El equipo ya está confirmado. En minutos te contamos todo. La ciudad tiene todo para que la puedas disfrutar. Días de ferias, cocina de ator, ciclos de cine, ferias de libros, bares notables, noches de teatro. No importa la edad ni el día, siempre hay cosas para hacer en la ciudad. Todos los jueves a las 20 te contamos cómo disfrutarlas. Disfrutemos Bea con la conducción de Victoria Casaurán. Jueves a las 20, Canal de la Ciudad. Todos los días, Edith Hermida te invita a una tarde de chicas para recorrer los temas que te interesan. Te invito a vivir una tarde diferente, con mucha información, con un sello femenino. Te espero. La actualidad se cuenta con todas las voces. Te felicito por tu elección. No es fácil ser científico acá en la Argentina. Te agradezco mucho y espero que esto sirva para mostrar la importancia de la ciencia en el país. Junto a Adriana Balaguer, Mariana Merlo y un equipo de mujeres que se reúnen en Hoy nos toca a la tarde. Lunes a viernes, a las 14, Canal de la Ciudad. Para ser correcto, es muy irreverente. Para tomar una serie, es demasiado divertido. Para ser cuatro, son cinco. Anabel Cherubito. Soy la estrella más rutilante de este canal. El pollo Cerviño. Hernán Villar. Tamara Bella y Maite Pristiner. Con la conexión de Diego Zucalesca. Cuatro caras bonitas. El programa que para ser en serio, es demasiado en broma. Lunes a viernes, a las 21, Canal de la Ciudad. Tenemos el único conductor que se mueve como pez en el agua. ¡Uy, qué lindo dorado! Pero para conocerlo, vas a tener que irte de pesca con él. Miren dónde estamos, ya entró agua a la bota. Wilmar Merino te invita a... ¡Vamos! Expedición Merino. Lunes, 20 horas, Canal de la Ciudad. ¿Vos pensabas que lo mío era nada más que rock? No. Muy pronto voy a estar acá, en el Canal de la Ciudad, con tango. Sí, tango. Muy pronto, por el Canal de la Ciudad. Todos los estrenos, todos los directores, las grandes estrellas y las mejores películas, te invitan a una función del lujo. Bienvenidos a un nuevo Toma 1, el programa de hoy repleto de información sobre el cine, sobre las series y también vamos a aprender con Cine Escuela y vamos a cantar con Cine Cultural. Sacá tu entrada gratis y sentate a mirar junto a Javi Ponzo en Toma 1, miércoles, 20 horas, Canal de la Ciudad. Hoy es viernes, en las puertas del fin de semana, vamos a ver cómo nos acompañará el tiempo. Tendremos un cielo parcialmente nublado, tanto el sábado como el domingo. Para mañana una máxima de 25, para el domingo una máxima de 23. No hay lluvia a la vista y para el lunes falta mucho, pero se proyectan 21 grados de máxima. De a poco nos vamos enterando por qué faltan leche en las góndolas, aunque no todos los protagonistas se ponen de acuerdo en la incidencia de cada causa. La ausencia que más se nota es la de la marca La Armonía, del grupo Mastelone, que además forma parte del programa de Precios Cuidados. En este sentido, el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina señaló que hay mayor demanda de productos baratos y que subió la exportación. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Supermercados dice que el desabastecimiento, en realidad, se debe a una baja en la producción. Hay inundaciones, problemas de alta temperatura que hace que los animales produzcan menos, los precios en el exterior, la leche en polvo crecieron, se está exportando más, Sancor tiene graves problemas. Hay una serie de factores que influyen en todo esto. Yo no me animaría a decir que es resultado o responsabilidad de una sola empresa. Estos son los números. Se confirmó una baja en el stock de lácteos en los supermercados. En enero, la cantidad de productos en la góndola bajó casi un 32% con respecto al mismo mes del año anterior. Y en este sentido, se expresó la empresa Mastelone Hermanos. En un comunicado, aseguraron que el problema se origina en que recibe menos leche en sus plantas y que debe planificar la producción de acuerdo a la materia prima disponible. Además, aseguran que la recepción de leche cayó un 15% con respecto al año pasado. Esta cifra significa 400.000 litros menos. Pero a contramano de esas explicaciones aparece el secretario de la Mesa de Productores de Santa Fe, Marcelo Aymaro, que asegura que existen motivos comerciales para el faltante. Si bien hoy estamos produciendo, te diré, más de un 10% menos que hace varios años atrás, no tendría que faltar la leche en la góndola porque el país produce 10.000 millones de litros y consumiremos alrededor de 8.000. Entonces, creemos que no, no debería faltar. Creemos que se debe más a una cuestión comercial que realmente a la falta puntual de leche. Hoy a las 5 de la tarde juega la Selección, un amistoso, contra Venezuela en Madrid. La novedad es la vuelta de Leo Messi al equipo. Scaloni ya confirmó el once titular. Y ahí tenemos la formación en el arco, Franco Armani. Una defensa de 5 o de 4. Gonzalo Montiel, Gabriel Mercado, Juan Fiord y Lisandro Martínez. Nicolás Taglafico sería el quinto defensor. Leandro Paredes, Giovanni Lochelzo estarán en el medio. Y adelante, Lionel Messi, Lautaro Martínez y su casi homónimo, Gonzalo Elpiti Martínez. Este va a ser el primer partido de Messi después de la eliminación del Mundial de Rusia y será una prueba importante con pistas a la Copa América que empezará en junio. En el equipo, además, habrá dos debutantes. Gonzalo Montiel, el defensor de River, que había sido convocado antes pero fue dado de baja por lesión. Y Lisandro Martínez, el joven baluarte de defensa y justicia. Adelante, Elpiti Martínez se terminó de ganar el puesto después de la elección de Di María. Y a propósito de la vuelta de Messi a la selección, la AFA subió este video a sus redes sociales. Hay un argentino que tiene la fe de Bergoglio y la velocidad de Fangio. Toca como Piazzolla, en boca como Shinobili y te hace latir el corazón como Favaloro. ¡Qué increíble, ¿no? En el área de Gardel, remata como Sabatini y si le das dos metros, te deja sin palabras como Borges. Vuela con la pelota en el pie como un Pagani Sonda y si te encara, te deja pintado como Quinquela. ¿Hiciste la cuenta? Son diez argentinos en uno y todavía hay gente que piensa que es de otro planeta. Puede ser de un planeta de genios llamado Argentina. Este viernes vuelve Messi a la selección. Un genio que lleva la ilusión de 50 millones de argentinos. No te lo pierdas. AFA Amantes del fútbol argentino. Seguimos hablando de fútbol, pero de la Copa Argentina. Anoche Lanús venció a Huracán de las Heras y avanza a paso firme por la Copa Argentina. El Granate derrotó 2 a 0 a los mendocinos con goles de Sand, de penal, el que van a ver ahora. Y más tarde de García Guerreño y se posicionó para los 16.000. Su rival será Independiente, Rivadavia o Midland. Y Gimnasia de la Plata sufrió ante defensores de Villa Ramallo que juegan el torneo federal A. Los 90 minutos habían terminado sin goles. Después, el Lobo se impuso por 5 a 3 en los penales. Este fin de semana, recuerden, no habrá fútbol por la fecha FIFA, no habrá fútbol de la Superliga, pero sí habrá encuentros por este torneo, por la Copa Argentina. Y ahí tenemos, para mañana, Godoy Cruz enfrenta a Deportivo Armenio a las 5 y 10 de la tarde y el domingo, a la misma hora, Newells enfrenta a Villa Mitre. Y River y Boca cuando juegan, bueno, en el caso del Millonario, el 17 de abril en Salta frente a Argentino de Merlo y dos días después juega Boca frente a Estudiantes de Río Cuarto. Y hablando de River, hay otra mala noticia para sus hinchas y para su técnico. Nacho Escoco volvió a lesionarse. Este es el momento, después de ir a pelear una pelota con Javier Pinola, el delantero sintió una molestia muscular que terminó siendo un desgarro. Va a tener entre tres semanas y un mes de recuperación. Y a poco de cumplir 77 años, Paul McCartney se va a presentar mañana en el campo argentino de Polo. Después de su paso por Chile, llega a la Argentina. Con ese saludo, Paul anunciaba su visita al país. Será su cuarto show en la Argentina. El debut de la gira latinoamericana fue ayer en la capital chilena. Estas son las imágenes de ese show. Tocó durante más de dos horas en el Estadio Nacional ante 51.000 personas. Y esta fue la anteúltima noticia de nuestro noticiero. La última es que se casa nuestro productor Alejo Moniño. Así que a él y a Victoria le deseamos lo mejor en este día tan especial. Ahora sí, estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla. Ya llegan Nacho Uano, Marcela Coronel y todo el equipo de hoy nos toca a las 10. Nosotros nos reencontramos el lunes a las 9 y media de la mañana. Chau.